Y en los últimos meses muchos alborotos se han creado, porque los famosos de una televisora se cambian a otra así repentinamente y de la nada, y es que mientras son muchas las estrellas de San Ángel que buscan un lugarcito en las filas de la televisión de TV Azteca y ahora y para sorpresa de todos es una famosa de La Jusco, quien al parecer ya se cansó y decidió darle a su vida un giro de 180 grados, por lo que se dio a conocer que está buscando trabajo en Televisa. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Ana Cerradilla, quien debutó como protagonista de las telenovelas en 1998 en Chiquititas, de la mano de la televisora de La Jusco. Si bien desde el 2009 había tenido participaciones en programas unitarios de Televisa, este 2018 ha decidido entrarle con todo, pues ha trascendido que ha realizado audiciones para ser la actriz principal de la nueva telenovela de San Ángel. Y es que en el programa de Todo para la Mujer se informa que Ana acudió a los foros para audicionar por el protagónico de Doña Flor y sus dos maridos, novela a cargo de Eduardo Mesa. En caso de ser seleccionada, Ana Cerradilla compartiría créditos con Joaquín Ferrera, quien ya fue confirmado por la producción para dar vida a uno de los dos maridos de la protagonista. Tras esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea una buena decisión de Ana ingresar a Televisa aún sabiendo la grave crisis por la que atraviesan?